Música Esto nace de una propuesta que empezó con ensayos parciales de los conjuntos cuando estuvo Maduro y llegando a la primera versión que fue en el Parque Centenario que fue maravilloso, se juntaron las partes como un gran rompecabezas llegando al concierto Así es hoy con toda la emoción, sobre todo en un sentido en pos de la beneficencia del Hospital Gutiérrez, Hospital de Niños Se inició como una experiencia coral de una escuela especial para disminuidos visuales y ciegos fue creciendo, fue creciendo y hoy en día es este coro nacional de ciegos orgullo de todos los argentinos que es patrimonio nacional por lo tanto es único en el mundo por sus características de profesional y que está enfocado a la excelencia musical Ha sido un trabajo muy artesanal, si se quiere poder llevar adelante, preparar una obra así porque bueno, primero hay que hacerse del material musical después ese material musical tiene que ser traducido y transcripto a musicografía braille para que los músicos puedan primero memorizarla y después tocarla siendo que tienen que leer con las manos, no pueden ejecutar y leer el instrumento a la misma vez entonces bueno, ha sido un trabajo desde lo artístico, desde la coordinación, desde la gestión muy complejo pero absolutamente enriquecedor y bueno, estando tan cerquita de poder tocarlo lo vimos con muchísimo entusiasmo y mucha emoción